La salud mental no es un juego. 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 Bueno, la salud mental no es un juego. La salud mental no es un juego. Mental health is not a game. Mental health illness is treatable. And people with mental health illnesses live normal lives. La salud mental no es un juego. Cuida su salud mental. La salud mental no es un juego. 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 ¡Gracias!